Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Un momento intenso en el recorrido de este Giro de Italia 101 se registró en la etapa 16, la contrarreloj En una jornada que tenía su amenaza de lluvia, afortunadamente en el desarrollo Cayeron algunas gotas pero se alcanzó a secar el pavimento, en ese sentido creo que todo estuvo bastante bien Sin embargo fueron las piernas las que pusieron en un contexto diferente a los líderes de la clasificación general Porque Simon Yates quien iba último en la rampa de salida tenía esas referencias No necesitaba una, ni dos, ni tres, simplemente la del hombre que venía por delante de él que era Tom Domulán Una jornada en donde el campeón del mundo hace un ejercicio bueno, constante pero no suficiente para quitarle esos 2 minutos 11 segundos que tenía de desventaja Se queda en poco menos de un minuto la diferencia Simon Yates yo creo que con esto se va con una gran satisfacción de haber defendido la camiseta rosa Y ahora a ver quien puede quitarle, la posición de liderato va a ser muy intenso El trabajo que van a tener otros que se han quedado por debajo de las expectativas como es el caso de Thibaut Pino Que ha perdido posiciones en la clasificación general Mientras que Domenico Pozovigo se afianza de una manera contundente en la tercera casilla Pero ojo que Christopher Froome vuelve a sacar la cabeza de la arena Después de haber perdido tiempo en la etapa 15 ahora recupera incluso posiciones de clasificación general Miguel Ángel López vivió intensamente el duelo con Richard Carapaz Le saca 10 segundos en esta jornada y ha podido poner 30 segundos en la clasificación de los jóvenes Miguel Ángel nos deja claro que tiene una semana de muchos compromisos en este cierre del giro Bueno la verdad que todo puede pasar, puede pasar de todo en 3 días bastante exigentes Puede dar bote todo como sí o como no, pero bueno La idea es estar atentos, muy pendientes y hacerlo lo mejor que podamos Increíble la manera en que Rohan Dennis finalmente se saca la espina Que se le había quedado clavada en el primer contrarreloj allá en Jerusalén Ahora ha dictado que es el más rápido y que pudo rodar a más de 51 kilómetros por hora Para ser el ganador de la fracción El mejor de los colombianos en esta jornada se llama Carlos Betancur Y creemos que la tercera semana puede ser también benéfica para el corredor del Movistar La jornada 17 será un escenario para los sprinters El último antes de llegar a Roma En donde finalmente veremos si Elia Viviani se queda con la camiseta Chiclamino Desde Roberto, Georgina Ruiz Anual para visigoga.com, su casa de ciclismo Muchas gracias por esos nuevos suscriptores Esas manitas arriba que siempre agradecemos Y le recordamos que todos los días en vivo en punto de las 7.30 Tiene usted una cita con la transmisión del Giro de Italia por Señal Colombia Y en las noches el gran resumen Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Chau CC por Antarctica Films Argentina